En relación con el anto del Congreso del Partido Socialista, sin perjudicio que esta es una decisión que le corresponde al Partido Socialista, lo que sí creo es que Pedro Sánchez ha mandado un mensaje que es prietar las filas y aquí el que se desmarque se va a la calle. Y eso tendrían que tomar buena nota muchos de los que se han pronunciado valientemente hasta este momento con el tema del concierto catalán. Pedro Sánchez adelanta al Congreso no para fortalecer el partido, sino para fortalecerse a sí mismo ante la contestación interna que ha generado el concierto. Pedro Sánchez no piensa en la mejora del Partido Socialista como no piensa en la mejora de España, piensa en su salvaguardia personal. Y por eso la convocatoria del Congreso del Partido Socialista, en mi opinión, obedece única y exclusivamente a un prietar las filas que el que se mueva se va a la calle. Y el que discuta mis decisiones y el que discuta lo del concierto y el que haya discutido lo de la amnistía y el que haya discutido lo del indulto, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Ya el Partido Socialista no es la casa común del socialismo, sino la casa común del sanchismo. El Partido Socialista ya no es el Partido Socialista que alberga a todos aquellos que en torno a unas ideas comunes pueden discrepar, sino a todos aquellos que quieren simplemente vivir bajo la sombra de Pedro Sánchez. Yo creo que esto no es una buena noticia para España, sinceramente lo digo, no es mi partido, obviamente. Pero lo que sí creo es que el Partido Socialista es un partido troncal en la democracia española y, por tanto, a mí sí me da cierta pena que el Partido Socialista haya abandonado el socialismo para abrazarse al sanchismo y, por tanto, que el próximo congreso que se va a celebrar no va a ser un congreso ni de debate ni de ideas, sino va a ser un congreso de prietar las filas. Bueno, es obvio que si se da a Cataluña menos, Madrid recibirá menos. Si los catalanes tienen la singularidad que hace que a Pedro Sánchez les tenga que dar más dinero, los maileños tendremos la especialidad de tener que recibir menos dinero y esto es profundamente injusto para la ciudad de Madrid y para la comunidad de Madrid, que es la más generosa y la más solidaria que hay en España. La comunidad de Madrid aporta más del 70% del fondo de solidaridad interterritorial y, por tanto, más del 70% de los fondos que van a otras comunidades autónomas. Por eso, cuando se acorda este mecanismo de financiación singular, que no hay que tener miedo a llamarle concierto, los únicos que tienen miedo a decir que es un concierto son aquellos que lo han firmado y que ahora ven que la opinión pública, ni siquiera buena parte de la opinión pública más cercana a sus tesis, compran que esto sea un mecanismo de solidaridad, sino que, por el contrario, es un mecanismo que lo que prima es a una comunidad autónoma en detrimento del resto de comunidades autónomas. Es obvio que si se queda con una porción de tarta más grande, pues la tarta será más pequeña para los demás. Esto es indiscutible. Y por eso, veremos a ver cuáles son las consecuencias que hay en la ciudad de Madrid. Desde luego, nosotros vamos a tratar de salvaguardar, sin duda, todos nuestros servicios públicos, pero lo que no vamos a hacer es acallar ante una financiación que perjudique y que castigue a la ciudad y a la comunidad de Madrid. Y lo digo porque nuestra prioridad es, desde luego, defender el interés de España, a los españoles y de los madrileños. Y eso pasa por enalborar las banderas de la igualdad y de la solidaridad entre todas las personas y entre todos los territorios. Y, desde luego, desde Madrid esa bandera la vamos a levantar porque creemos en la igualdad, porque queremos defender a los madrileños, pero porque somos la capital de España y tenemos un compromiso con el conjunto de la nación. Y por eso nosotros no tenemos miedo a decir que esto es un concierto. Por cierto, como dijo también Borrell, que yo creo que está fuera de toda sospecha. Y, por cierto, tiene bastantes más conocimientos en materia de Hacienda Pública que la propia ministra de Hacienda, lo cual tampoco parece demasiado difícil, pero Borrell, desde luego, tiene muchos más conocimientos y perfectamente calificó aquello de concierto. Por tanto, este concierto para Cataluña no atiende a la singularidad de Cataluña, sino al precio político que todos los españoles hemos pagado para que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat. Salvador Illa es presidente de la Generalitat con cargo al bolsillo de los madrileños. Gracias por ver el video.